¿Qué pasa, Bob Pop? ¡Vamos con Bob Pop! ¡Venga! Muchas gracias, Bob. Bienvenido. Oh, bien hallado. Mejorando lo presente, que es prácticamente imposible. Imposible mejorarte. Déjame que recuerde que en unos momentos también estaremos con una entrevista que me hace mucha ilusión, que es Pau Donés, el cantante de jarabe, publica el libro, cuenta toda su vida, todo lo que le ha pasado, lo hace con muchísima naturalidad y tenía muchas ganas de que veniera y viene hoy. Y es muy majo. Y es muy majo. Lo he visto ahí en el backstage. Eso ya lo sabía de antes. Yo no lo conocía. ¿Qué te cuentas? Jo, Andreu, pues que vaya semana de revista rara. Sí, ¿eh? Sí. A ver, que no, es que normalmente sea muy normal, ¿sabes? Eso te iba a decir, tú trabajas con un género que también... Yo trabajo con un género muy poco agradecido. Es lo que hay, ¿no? Pero quiero enseñarte, quiero empezar con una que a mí me ha dejado muy, muy roto. El día 1 de marzo, después de la sentencia del caso Noos... Sí. La revista Ola publicaba esta portada que vamos a ver a continuación con un chasquido de mis dedos. Mira qué maravilla. Ah. Es portada, la infanta Cristina desvela las claves de su nueva vida. Ya. Es una portada muy calculada, ¿no? Es una portada, pero también es un pasatiempo. Ah, sí, ¿eh? Sí, fíjate bien que estamos viendo el titular, todo, tal cual, pero en esta portada hay un misterio, Andreu. Fíjate bien en todo lo del titular y busca dónde aparece el nombre del marido de la infanta Cristina, Urdangari. Busca, busca, busca. ¡Bingo! ¡Ha desaparecido! De Lola. Como los 6 millones de euros que desaparecieron de Baleares y Valencia, vía el caso Noos, pues ha desaparecido el nombre. De pronto hablan de su matrimonio, la nueva vida, pero oye, Urdangarín, como si ya no hubiera estado casado nunca con él. Porque ya es el pasado. Pero es raro, ¿no, Andreu? Si salió en portada la boda. Claro. ¿Qué ha pasado? En su momento, ¿no? Que Lola te quiten. Lola de repente saca a una señora sin decir quién es su marido, que esto es muy raro en Lola. Oye, uno de los... Es verdad, pero en Lola tú no sales si no tienes un nombre, un marido al lado que tenga y un nombre que te dé a ti prestancia. Sí, porque yo digo, uno de los momentos claves de esta revista en los últimos tiempos sería la reunión, porque ellos se deben reunir para decidir contenidos, ¿no? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Se reúnen. Tienen un despacho y eso. Hombre, tienen un despacho seguramente en Zarzuela. Pues cuando... Tienen un despachito pequeño en Zarzuela para... Pues cuando estaban cayendo los chuzos de punta en Palma, alguien debía decir, oye, ¿y qué publicamos nosotros? Claro, entonces decían el lado humano, la reina se pone una tiara, la infanta hace vida normal con todos sus niños. Todo como si ahí no hubiera robado a nadie. Vale, vale, perfecto. Va, 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 bien, bien. Pero después de este misterio, tengo otra portada que me ha vuelto muy locker y es de otra mujer en libertad. Vamos a ver, por favor, mujeres en libertad, portada de lecturas. Hombre. Isa Pantoja y su madre, y su madre, que es Isa Pantoja, que es que parece aquí con la protagonista. Ya, pero como se llama igual. Ya, Back to Peru. Tú sabes que Isa Pantoja adoptó a Chabelita. Perdona, ese zoom hacia lo que sería... Esto te voy a explicar ahora esto. No, el balcón de Pantoja tiene que ir... O sea, no es una cosa que yo... A ver, yo siempre quise esta imagen, tener mi cara y las tetas de Isabel al lado. ¿Qué pone ahí? Ahí pone, cómprate una vida. Anda. Esta frase, Andreu, tú que eres... Ya está, compañeros, ya podéis ir... Sí, sí, podemos... Podemos salir de los... No, 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 todavía no. Ah, no. No, salimos un poco para aliviar, porque la cosa es... Las Pantoja, Back to Peru, sabes que ya el titular es muy fuerte. Es como una road movie, Thelma y Luis, pero mal. Sí. Pero es que la camiseta, cómprate una vida, y en el ladito pone... Vamos a verlo, por favor. Lo siento, Andreu. Sí, no, no. Le he hecho un zoom, por favor. Venga. Volvamos al zoom, por favor, de la camiseta de Pantoja. Ahí pone, ¿vale? De... Y la marca es Arrabalera by Isabel Pantoja. Os juro esto, ¿eh? ¿Pero la madre o la hija? La madre. La frase, cómprate una vida, es una frase que la madre, Isabel Pantoja, la artista antes conocida como Isabel Pantoja... Sí. Le dijo una vez a una periodista... Sí. Que fue a preguntarle, no sé qué, tú has robado. Yo voy a haber robado, hombre, yo en Marbella y tal. Cómprate una vida. Y ella se hizo mucha gracia, porque dijo, qué gracia tengo yo. A la dijo ella, ¿no? Ella dijo la frase, y con el tiempo dijo, oye, pues voy a ir a hormiguero, la voy a contar, porque es muy graciosa la frase, y me hace unas camisetas con mi marca, Arrabalera by Isabel Pantoja. Toma castaña pilonga. Que yo, después de ver... Tú sabes que a mí me gusta mucho comparar El Ola con otras revistas, porque para mí son como un oráculo. Y yo he pensado, oye, ¿y si la infanta Cristina, ahora que tiene una nueva vida con ese marido, según El Ola, se hace unas camisetas que digan, esos temas los lleva mi marido? Y que ponga al lado. Espera, espera. No. Me gusta, me gusta. Es una fuente de ingresos, André. Y que en el ladito ponga, indultada, by Cristina de Borbón. Sí, pues sí. A ver, una cosa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Una cosa, Cristina de Borbón, que sé que me estás viendo con mucho cariño, que si lo haces, dinerito, que la idea es mía, ¿eh? Claro. Pero luego la gente no respeta nada. No respeta nada. Y ahora vamos a ir con un personaje, Andréu, que a mí me tiene muy loco, muy fascinante. Es fascinante en su vacuidad. Ya. Que es Alba Carrillo. Vale. Vamos a ver Alba Carrillo. Hay dos portadas de esta semana, que es Alba Carrillo, rica. Sí. Ahí está. A Feli no le ponían mucho a las mujeres. Que yo, que no me había entrenado mucho de esto, pensé que Feli era una amiga suya. Ya. Y dije, pues qué rara la amiga heterosexual. Pero hay gente para todo. Claro, claro. Yo no juzgo a nadie por su heterosexualidad. Ya, ya, ya. Pero no, Feli era un exmarido de ella, Feliciano, ¿vale? Ah. Y eso es una cosa que dijo ella en el... Porque ahora hay un nuevo tipo de periodismo en el corazón, que es, tú te sientas delante de la tele, te ves el de Luce, vas apuntando. Ha dicho tal, ha dicho cual. Y luego te hace siete páginacas. Claro. Repitiendo lo mismo. No hace falta ya hablar más con esa persona. Para que vas a hablar con el personaje si ya hay un de Luce. Y claro, claro. Quiero decir, ¿qué te va a contar a ti que no le voy a contar Jorge Javier? Claro, que es el oráculo, ¿no? Claro, es que es... Es el gran oráculo español, ¿no? Digamos que son las páginas amarillas del chisme. O sea, tú lo cuentas ahí todo y ya la gente va tirando. Bueno, pues tenemos la portada de Alba Carrillo, rica, pero luego viene Alba Carrillo, pobre. Anda. Ahí está. Podría acabar en la ruina. Que es muy importante este titular y esta portada porque la foto de Alba Carrillo es de antes de ser muy, muy famosa. De cuando quería ser modelo. Ya. Acompañar una foto del pasado con un titular que diga, podría acabar. Claro, lo peor que te puede pasar como nueva famosa es acabar como empezaste. Claro. Ese es el gran drama. Yo, Bob, perdona que te corte tu discurso brillante, pero por amistad te lo tengo que decir. Dime. Lo que te voy a decir a continuación. Dímelo, dímelo, dímelo todo. Es que no sé quién es Alba Carrillo. Pues es que no importa. Andreu, es una chica... No puedo decir que esto es para vosotros. Es que no importa. Hombre, pero alguien será. Alba Carrillo. Yo te lo voy a explicar. Alba Carrillo es una chica que quiso ser modelo. Sí. Se apuntó a supermodelo 2000 algo. No me acuerdo de cuál era, ¿vale? Y lloraba todo el rato. Sí. Entonces, Alba Carrillo luego se casó con un tenista. Ah. Feliciano. Ah, vale. La cosa no fue bien. Antes había tenido un hijo con un piloto. Madre mía. Con su nieto o a lo mejor otro. Tampoco me acuerdo muy bien. Ya. Pero tiene un hijo con otro piloto. Sí. Y entonces ya se fue como haciendo más fin. Y ahora, después del divorcio con Feliciano, ella va ahí largando. Que si él, que si tal, que si la familia, que si él no le gustaba a la mujer. Le pagan las cosicas. Pero quiero mostrar ahora las dos portadas juntas para explicarte lo que te decía antes de Alba Carrillo Rico, Alba Carrillo Rica, Alba Carrillo Pobre. Sí. ¿En qué diferenciamos a la gente que se hace rica en este mundo, Andreu? Esa es una lección que yo te voy a dar hoy a ti y que me la vas a deber toda la vida. Pues muchas gracias. ¿Sabes en qué se diferencian? No sé, en el ángulo de cámara a lo mejor, ¿no? En los pómulos, Andreu. En los pómulos. La gente rica lleva unos contramuslos de pollo metidos siempre en los pómulos. Fíjate en la foto. Sí, sí, sí. Tú, antes de ser rico, no tienes pomulitis, tienes cara de pan. Cuando te haces rico, se te pone la pomulitis. Oye, ¿cómo se hace eso? Te inyectan algo, ¿no? Yo creo que te meten gente. Hay gente pequeña de una ciudad, Lilliput, que viene a vivir aquí y luego te dicen... Luego dices, oigo voces, no vas a oír voces si tienes gente en los pómulos. Claro, claro. Alba Carrillo, que yo quiero terminar con Alba Carrillo con una cosa. Alba Carrillo también representa la decadencia de España. Porque el apellido también se va convirtiendo en algo degradado. Porque primero tuvimos a Mari Carrillo, gran dama de la escena. Santiago Carrillo, un gran político. ¿Qué tenemos ahora? Alba Carrillo. Piensa, André Buenafuente, que dentro de 50 años puede haber un Buenafuente con el hermano, concursando. Ah, pero yo no estaré. A mí me es igual. Sí, pero el apellido estará ahí sufriendo. Mira, Mari Carrillo, Santiago Carrillo tampoco es tal y es Alba Carrillo. Es verdad, sí. Bueno, y todo esto, que yo sé que te ha descolocado, que vosotros os ha dejado... Pero acordaos de los pómulos. Preguntad, cuando veis a alguien con Pumuliti, preguntad, ¿hay el que hay dentro? Y dirán, ¡hola! Bueno, esto no es lo más importante, André. Lo más importante de mi sección de hoy es que ha salido la revista Al Gente de Marzo. Tenemos que contar a los que no sepan que es una revista de referencia para nosotros. Es una revista muy importante en nuestras vidas. Que nos la manda la redacción, que le hemos cogido mucho cariño y que tú iniciaste una aproximación. Exacto, yo la semana pasada mostré alguna de sus portadas, donde mostraban, por ejemplo, AET y Aznabur, Zapados al Nacer, cosas así. Una revista de mucha calidad, de tanta calidad, que vamos a ver la portada de este mes, porque adivina quién sale en la portada de Al Gente de este mes. A ver, a ver. Vamos a ver, por favor, la portada de Al Gente. Salen Emma Stone y, que son los de la temporada, tal. ¡Bop, bop! ¡Anda, anda! ¡Anda! Pues, lo que más me gusta de la portada es comprobar que tus gafas, cuando les da el sol, se oscurecen. Sí, porque son... ¿Eso no está al alcance de todos? No, no, esto es un dinero. Te felicito por ello, sí. Y que me brilla un poquito la frente, que no me ha matizado y me brilla la frente. Bueno, ¿y cómo ha sido eso? Porque has atravesado el espejo, ¿no? He cambiado la realidad. Andreu, yo llamé a la gente. Vamos, es que podemos ver páginas interiores, Andreu, que ya la estás viendo. ¡Sí! Me han hecho un reportaje fotográfico de 17 fotos. ¿A cuál mejor? Ya, ya, ya. Vamos a ver, por favor, alguna página. Ahí estoy, sin parangón. Bueno, una cosa súper importante que vamos a ver ahora es que es la entrevista patrocinada por un restaurante de Tres Cantos, El Mandril. Bueno. El Mandril patrocin... No, El Mandil. ¡Ay, yo pensé! El Mandil. ¡Ay, yo pensé que era El Mandril! Bueno, da igual. Andreu. Está bien el nombre también, ¿eh? Está muy bien. Esto es un paso en mi carrera. O sea, es la primera vez que hago ganar dinero a alguien con algo que hago yo. Claro, claro. Tú piensas que yo siempre hago perdidas. Y de repente, al gente, se sacan un dinerito. Por cierto, El Mandil, y es que ahora lo digo bien, vamos a ir... Somos 150 de público, más al tolo de equipo, esta noche todos hacen algo. Todos hacen algo. Estoy patrocinado. Sí. La orquesta, la banda también. Bueno, y oye... Pero, Andreu, ¿hay fotos? Por favor, ¿podemos ver las fotos interiores? Porque es que no me sigue enseñando nada. Vamos a la siguiente página, por favor, que yo quiero ver sobre todo la foto del árbol. Ya. Porque la foto del árbol que yo me inspiré... Porque yo iba diciendo, vamos a hacer esta foto. Y ellos, mira, aquí estoy yo, ahí en el árbol. Mira, ahí me he tirado al césped, esa muy bonita. Ahí abro los brazos, me filetean la manita. Claro, estaban un poco acabándose los recursos, ¿no? Yo estoy un poco como una cucaracha que la has echado para arriba. Ahí como, ah, no puedo más. Pero luego hay una que está en el lado derecho, también muy bonita, que estoy como agrazado al árbol. Como, oh, naturaleza, dame el nombre de las cosas. Mírame. Hay una de Pablo Iglesias muy parecida. Es verdad. O sea, es todo muy bonito. Y de Tita Cervera también. Y Tita. Y mira, yo estoy aquí enganchado como si estuviera en una corta césped. Nunca he estado tan masculino en un reportaje. Andreu, mírame ahí crucificado, como después del coito, tumbado del césped. Madre mía. Yo quiero decir, Andreu, que he traspasado el espejo. No sé, nos interesa mucho tu opinión. Siempre que hablas desde fuera, ¿qué se siente al estar en el papel? Ha sido muy emocionante. Para mí, vida y una tensión después. Yo creo que mi caché ha subido. Por supuesto, el de al gente, ni te cuento. Después de este programa, la gente va a ir a las peluquerías, a los restaurantes, a todo, a coger las revistas a lo loco y a revenderlas. Claro, claro. Pues, tío, felicidades. Hablo de ti, por cierto, en la entrevista. Ostras, eso ya no sé si... Ya lo leerás. Ya me lo leeré en casa. Si al caso, a lo mejor no vengo. Vale, no te importa que me la lleve al baño, es donde leo este tipo de publicaciones. Me parece súper bien. No, no, no hay ninguna connotación. No, 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 no. Sencillamente es que estoy solo y tengo intimidad. Palante con ella. Gracias, Bob. En un momento estamos con Pau Donés. Ahora mismo. Gracias. 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 Gracias.